Bienvenidos, bienvenidas mis queridos chicos y chicas de Cáncer, ¿cómo están? Hoy vamos a estar viendo qué está pasando entre ustedes y su persona especial. Como siempre, muchas gracias por estar aquí. Si aún no te has suscrito al canal, te invito a suscribirte. Me encantaría tenerte como suscriptor o como suscriptora. También soy psicóloga y terapeuta holística y me encantaría acompañarte en tu proceso de sanación personal. Así que te invito a que entres a mi sitio web, que está aquí abajito en la descripción de este video y disfrutes de todos los descuentos que tenemos para ti. También Cáncer, al final de esta lectura, estaré sorteando dos lecturas de péndulo entre los participantes de la transmisión en vivo. Así que si te gustaría participar, te estoy dejando las instrucciones en el chat en vivo. Y si es que te perdiste la transmisión en el vivo, ¿no? En el directo, suscríbete al canal y dale a la campanita, porque así YouTube te notifica de cuando estemos haciendo otro interactivo. Bien, y puedas participar. Bien, tengo dos canciones para ti, para esta lectura. Y la primera es Me enseñaste, de Ricardo Arjona. Y la segunda es Cómo mirarte, de Sebastián Yatra. ¿Ok? Cáncer. Tenemos algunos mensajes de tu persona especial para ti. Y nos dice, yo te dejé ir antes, ¿no? De que tú pudieras dejarme ahí. Recuerdo cada detalle de ese día. Te deseo. No puedo dejar de pensar en ti. Hay una larga distancia entre nosotros. Pero no estoy buscando una relación por el momento. Perdóname, pero te he sido infiel. Creo que eres tan atractivo. Bien, siento que ese mensaje va a estar resonando solamente con algunos de ustedes. Algunas veces no tiene que ver con infidelidad, si es que ese no es tu caso. Pero siento que puede tener que ver con que tu persona se pudo haber estado entregando la conexión, pero al mismo tiempo le da miedo ese compromiso. Bien, tenemos el Rey de Bastos al reverso. Siento miedo, siento inseguridades con este Rey de Bastos al reverso. Definitivamente, sí, los mensajes son certeros, ¿no? Con el cuatro de espadas. Tiene cierta angustia por haberte dejado atrás. Por haberse ido a buscar otras cosas. Donde no se le entregó la felicidad que él estaba esperando. Siento que esta persona se va, se retira, intentando buscar algo. Así como que el patio del vecino era más verde, ¿no? El pasto del vecino era más verde, entonces me voy para allá. Pero eso es lo que yo creía. Y no lo que realmente pasó. Entonces, efectivamente, tu persona especial te está mirando desde lejos porque sabe que haberse ido fue una mala decisión. Bien, no logró pasar lo que esta persona estaba esperando que suceda. Vamos a ver un poco tu energía cáncer, como siempre. Muchas gracias, guías espirituales. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Qué necesitamos saber acerca de cáncer? ¿Qué necesita saber cáncer acerca de sí mismo? Acerca de esta conexión que necesitamos saber. Muchas gracias, guías espirituales. Ok, reina de espada, siento que tú, cáncer, estás viendo todo claro. Siento también que necesitas o que estás entendiendo una necesidad de protegerte, de cuidarte de las malas energías, de las cosas que no te hacen bien y no son saludables para ti. También como ese dejar de traicionarte a ti mismo o a ti misma. ¿No? Vamos a ver. La carta de la templanza al reverso y tenemos la carta de la estrella al reverso. Siento que cuando ves las cosas claras con respecto a esta persona, hasta incluso pudiste haber perdido un poco de interés. Sí, siento que los sentimientos todavía están ahí, pero estás intentando verlo todo desde la lógica para poder apaciguar esa emoción. Hay algo aquí que hay que sanar. Claro que sí, es importante. Y siento que es como si hubieras perdido un poco la esperanza del retorno de esta persona. Y te estás dando cuenta de las veces que quizá sentiste que te vendió ilusiones y que no era tan auténtico o que no se demostraba el amor que tú tenías presupuestado para esta conexión. Entonces siento que estás eligiendo soltar porque tampoco quieres estar esperando a alguien que no te va a poder realmente ofrecer lo que tú estás buscando. Vamos a mirar un poco más la energía de tu persona especial. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Qué más necesitamos saber acerca de la persona especial de cáncer? ¿Qué más necesitamos saber acerca de la persona especial de cáncer? Ocho de pentáculos al reverso. Tres de bastos. Tres de pentáculos al reverso. Mago al reverso. Diez de espadas al reverso. Muchas cartas al reverso me hacen sentir de que hay cierto bloqueo. O de la energía de tu persona especial. Definitivamente esta persona no quería que lo suyo se termine o que haya una separación. Pero siento también que tampoco estaba listo o lista para entregarse a eso. A la conexión que ustedes tienen o tenían. Y lo siento como con alguna especie de arrepentimiento con respecto a lo que ha pasado, a cómo no se entregó o cómo no te dio el cariño, la atención que tú te merecías. Entonces está en ese arrepentimiento. Si bien todavía no lo vemos actuando hacia ti, siento que está en la fase de ese estoy pensando todo el día en cáncer porque me arrepiento tanto de todo lo que pasó. Bien, es como si estuviera ganando otra perspectiva, viendo las cosas de forma diferente y siento también responsable de los errores que se cometieron en el pasado. Ahora, nos va a llevar esto al retorno de esta persona especial. Vamos a ver un poquitito más. Muchas gracias, guías espirituales. Me gustaría saber algún posible resultado general para esta lectura. ¿Qué necesitamos saber acerca de esta conexión? Bien, tenemos el 2 de tierra. Todavía decisiones tienen que ser tomadas. Es importante, muy, muy, muy importante que pienses en tu bienestar cáncer. Que puedas ganar otra perspectiva aquí con el hombre colgado. Si hay que tú, entre ustedes, ¿no? Puede haber silencio, esta separación. Es importante que eso haya sucedido para que tú veas realmente quién es esta persona, cómo se está entregando, qué rol cumples tú, ¿no? En esta conexión. Y siento que lo que estás haciendo ahora es ganar esa claridad. Bien, ahora, tenemos un rey de tierra y un haz de tierra. Haz de agua también. 2 de fuego. Siento también que esto te puede traer ciertos nuevos comienzos con tu persona especial. Hay unas de tierra, hay unas de agua y hay un 2 de fuego. Eso significa nuevos comienzos que nos pueden traer a cierta unión. Ahora, eso es en el general. Pero va pasando luego de este periodo de reconocimiento de los propios errores. Bien, ahora tú también tienes que hacer tu proceso de darte cuenta de quién realmente. Con quién realmente estoy, si realmente esta persona está bajo mis estándares, realmente se me demuestra el cariño que yo estoy buscando, realmente será la persona indicada para mí. Esa decisión tuya a tomar independiente de lo que pase o no pase con esta persona especial, ¿ok? Vamos a ver un poco más. Quisiera sacar brevemente algunas cartas oráculo. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Qué necesitamos saber acerca de la persona especial de cáncer o de esta relación con cáncer? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en esta situación? ¿Qué necesitamos saber acerca de esta conexión? ¿Qué necesitamos saber acerca de esta conexión? Ok. Siento que esta conexión ha tenido un gran impacto en tu autoestima. Es muy importante que reconozcas que te mereces amor. Porque quizá en algún momento te sentiste no querido o no deseado. Y recuerda que tu valor personal no puede depender de lo que otra persona piense o haga o por lo que no supo ver acerca de tu propio valor personal. Y eso lo tienes que tener bien claro, cáncer. Ahora, el perdonar y el aprender. Mientras dejas ir el pasado, tu experiencia más amor en el momento presente. El perdón y el aprendizaje también es lo que les puede ayudar a sanar. Por lo tanto, más allá de si esta persona vuelve o no vuelve, que prestes el análisis de cómo esto te hace sentir a ti. Recuerda que en el amor estamos para pasarlo bien, disfrutarlo, crecer en conjunto. Entonces, si es que estás encontrando más inseguridad que bienestar, hay algo aquí que replantearnos, ¿no? Si puede haber coqueteo, hay sentimientos románticos, claro que sí. Si somos capaces de perdonar y aprender acerca de esta situación, nos puede ir mucho mejor ya sea con esta persona o con otra. Nadie más que tú va a saber realmente si es que esta es la persona indicada para ti. Así que escucha tu intuición más allá del ego, más allá de los miedos, ¿no? Bien, sea el miedo a estar solo, el miedo al compromiso, da lo mismo, ¿no? Vamos a ver. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Qué cáncer está lidiando con un sagitario? ¿Qué necesita saber? ¿Algún consejo? ¿Posible resultado? ¿Cuál es el mensaje que necesita recibir un cáncer que está lidiando con un sagitario? Tenemos dos de agua. Esta carta nos habla de reconciliación. También mucho del perdón. Y de una positiva resolución a un conflicto. Bien. Y esto les puede llevar a ser incluso más cercanos que antes si es que eso es lo que ambos desean. Y tú sí sientas que esta es la persona indicada para ti. Cáncer. Si estás lidiando con un leo, el mago nos habla de nuevos comienzos. Nos habla también de estar listo, de tener los recursos para manifestar aquello que tú deseas. ¿Ok? Si la vida es mágica, entonces concéntrate en la abundancia y manifestarás abundancia también. Géminis, es que estás lidiando con un Aries. Tenemos un 10 de fuego. El 10 de fuego nos habla de tener mucho peso en nuestra espalda. Mucho estrés también. Y nos habla de falta de balance. Así que prestarle atención a cuáles son las cargas que tengo en mi vida. Quizás esto no tiene que ver con la conexión. Pero que no me están haciendo bien o que me impiden avanzar o que implican un retroceso en mi vida en vez de un avance. ¿Ok? Cáncer. Si estás lidiando con un Libra, 3 de agua, celebraciones, posibles reconciliaciones. Y nos dice, es importante que te puedas permitir pasarlo bien. ¿Ok? Cáncer. Si estás lidiando con un Géminis, 7 de aire. Nos dice, pueden haber cosas que estén pasando más allá de lo que nosotros vemos. ¿Ok? Así que antes de tomar cualquier decisión, recoge información. Recoge información acerca de la conexión. Y sigue replanteándote, ¿no? Si es que esta es la mejor conexión para ti. Si realmente te entrega eso que tú estás buscando. Cáncer. Si estás lidiando con un Acuario. Vamos a mirar. Tenemos un Caballero de Agua. Siento que acá hay alguien que viene a pedir disculpas. También viene con esa entrega, esa copa de amor. Esta es una persona que está enamorada o enamorada de ti. Bien. Cáncer. Si es que estás lidiando con un Pisces. Tenemos un Caballero de Tierra. Esta persona se mueve lento pero seguro hacia ti. Siento que quiere tener la confianza de establecer algo seguro contigo después de todo lo que han vivido. Y viene con una energía mucho más estable. Cáncer. Si estás lidiando con otro cáncer. Tenemos unas de aire. Comunicación. Nuevos comienzos posiblemente con la comunicación. Es importante que se hablen siempre con la verdad y que estás a una conexión en la que tú te sientes libre de expresar qué es lo que pasa contigo. Cáncer. Si estás lidiando con un Scorpio. Tenemos la Carta del Loco. Que te enfoques también en revisar si es que esta persona está lista o lista para el compromiso contigo. También esto puede significar nuevos comienzos pero principalmente me indican, evalúa si es que esta persona está realmente preparada para tener lo que tú estás buscando. Cáncer. Se está lidiando con un Tauro. Tenemos un 3 de aire. Se ve mucha tristeza. En esto se ve una separación. Nuevamente la necesidad de perdonar. Y te dicen, es tu tiempo para sanar. Quizás no para reconectar, por lo menos todavía. Cáncer. Se está lidiando con un Capricornio. Vamos a ver. Se está lidiando con un Capricornio. Tenemos 10 de aire. Este 10 de aire nos habla de finales. Finales disruptivos. Finales difíciles. Finales que posiblemente vienen desde traiciones. O me he sentido traicionado. Pero podemos esperar que las cosas se pongan mucho mejor de ahora en adelante. ¿Bien? Para ti. Siento que finales te traen nuevos comienzos. No necesariamente con esta persona en particular. También tenemos finalmente a una Reina de Tierra para Virgo. Se está lidiando con un Virgo. Esta persona te ve como alguien que le puede proveer de todo lo que esta persona necesita. Pero al mismo tiempo siento que me hablan de cuidarte. No porque tú seas una Reina de Tierra con todos tus recursos. Capacidad de entregar. Muy maternal significa que tengas que entregar esa energía a todas las personas. Incluso si te hacen daño. Así que ojo. Ojo con eso. Pero bueno. Vamos cerrando ahí lo que es signo por signo. Y vamos a dar un poco de consejo nuevamente al general de todos. ¿Ok? Muchas gracias, días espirituales. ¿Qué consejos tenemos para cáncer? ¿Qué consejos tenemos para cáncer? Te dicen la paciencia. Yo acepto que todo viene en orden divino. También tenemos la honestidad. No siempre podemos esperar la verdad de otras personas. Pero la puedo esperar de mí mismo. Así que seguir trabajando en eso y hablar con honestidad. Bien. Nos ayuda a seguir siendo fieles con nosotros mismos. ¿No? Y no solamente eso. Sino que expresar cuáles son mis necesidades. Qué es lo que me pasa. Y qué es lo que yo necesito también. Yo también soy importante. Y también tenemos la carta del miedo. Bien. Acá hay un miedo que procesar. Y nos dice. Me doy cuenta que estoy probando mi forma de resolverme en la vida con la energía del amor. El miedo es el opuesto al amor. Entonces tenemos que movernos de un polo al otro. Y preguntarnos cómo podemos ver esta situación más desde el amor en vez de el miedo. Bien. Poder sanar eso también. Vamos a ver. Muchas gracias guías espirituales. Un consejo para cáncer. Un consejo para cáncer. Ok, cáncer. Define tus límites. Aquello que estás dispuesto a aceptar, perdonar o hacer. Perfecto. ¿No? ¿Dónde están mis límites? ¿Dónde están mis estándares con respecto al amor en general? Y veo si los estoy aplicando con esta persona o no. Yo sí siento que ya estás en ese proceso. Ahora es seguir trabajándolo. Vamos a ver algunos dijes para cáncer también. Vamos a ver qué más nos pueden decir acerca de esta conexión. Tenemos esta mezcladora. Me dicen especialmente no mezcles las cosas. Sea como sea que eso te llegue o te signifique. Siento que esto nos está hablando un poco de tu independencia. Bien. Seguir trabajando en tu independencia. También tenemos un colibrí. El colibrí tiene una tendencia a ser muy flexible. Y eso es algo importante. Y sigue trabajando en tu individualidad. También tenemos el ángel del amor. Quien te protege y te cuida en tu camino de las relaciones amorosas. Y estás recibiendo la guía divina que necesitas para pasar por esta situación. Y tranquilo, tranquila, que al final del día va a estar todo bien, ¿no? Eso nos viene a decir el ángel del amor. Para que te muevas desde la confianza. Bien, cáncer. Vamos cerrando ya esta lectura para el general. Y como siempre al final de cada lectura estamos haciendo ya los interactivos de el péndulo, ¿no? Entonces, quienes están presentes en la transmisión en vivo todavía pueden participar. Y lo único que tienen que hacer es ingresar al chat en vivo y dejar su pregunta al péndulo. Recuerden que tienen que ser preguntas de respuesta sí o no. Porque el péndulo solamente contesta preguntas del sí o no. Y luego con el tarot vamos a estar viendo algún consejo para ti con respecto a la pregunta que estás planteando. Bien, si es que no alcanzo a contestar tu pregunta, no te preocupes. Siempre puedes participar en los siguientes interactivos. Así que te invito a suscribirte, que le des a la campanita para que YouTube te notifique de cuando estaremos haciendo otra transmisión en vivo. Puedas participar. Pero también si es que te quieres asegurar de que conteste tu pregunta, puedes hacer una pequeña donación. Y te dejaremos como prioridad número uno. Bien, vamos a ver. Bien, muchas gracias a todos los chicos y chicas que están por acá. Voy a pasar a saludar al chat. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Bienvenido, Steven y Nersi. Nersi, muchas gracias. Pero la lectura de hoy, como ya dije, es una lectura de péndulo. La pregunta tiene que ser una respuesta de sí o no. Bien, ojo, por favor, sigan las instrucciones, léanlas antes de participar. Eso está muy importante. También contestamos hoy día de forma intuitiva, no por orden de llegada. Así que no se preocupen, puedo partir con alguien de abajo, luego me voy con alguien que está arriba. No pasa nada. Bien, también le mandamos un saludo a Paz, Cristina, María Eugenia, Carol también, Diana, Tatiana. Un gusto tenerlos aquí. Muchísimas gracias por estar en esta lectura. Y vamos a ver, ¿a qué le vamos a contestar la primera pregunta de forma intuitiva? Quienes todavía no han dejado su pregunta, todavía pueden participar, ¿ok? Bien, recuerden chicos y chicas por dejar las preguntas que van de acuerdo a las instrucciones. Tienen que ser preguntas de respuestas sí o no, ¿ok? Si no, descalificados. Vamos a ver. Vamos a ir con la pregunta de Paz. Paz, ¿cómo estás? Paz nos pregunta, quisiera saber si Williams siente amor por mí. Gracias. Vamos a ver. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Cómo podemos ayudar a Paz hoy? Quisiera saber si es que Williams siente amor por ella. Quisiera saber si es que Williams siente amor por ella. Paz, quisiera saber si es que Williams siente amor por ella. Por lo menos por ahora, el péndulo nos contesta que no. Vamos a revisar un poco más la situación, como siempre, con el tarot. Muchas gracias, Paz, por dejar tu pregunta. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Cómo podemos ayudar a Paz? Por ahora, no. Esto no significa que no pueda cambiar más adelante Paz. Como siempre, las energías que vemos ahora no son fijas. Tenemos un page de pentáculos. Es como... Ok. Y cartas al reverso. Ocho de bastos. Siento que esto todavía no, o por lo menos por ahora, no nos está viendo como una potencial pareja. Siento que hay cosas del pasado que todavía, o que esta persona tiene que sanar con este seis de copas. Quizá alguna relación del pasado muy posible. Entonces, siento que no está listo o lista para dar un paso para como conectar de forma amorosa. Siento como que está evadiendo, mirando para otra parte, mirando para otro lado. Eso simplemente significa que, por lo menos por ahora, sus energías no están concentrados a nivel amoroso en nosotros. Ok. Así que, eso Paz. Espero haberte ayudado con tu pregunta. Muchísimas gracias por participar. Como siempre, es un placer tenerlos aquí. Vamos a ver, ¿a qué le vamos a contestar su segunda pregunta? Ok. Chicos y chicas, no es necesario que repitan las preguntas. Recuerden que vamos por orden intuitivo. Así que, por favor, no repitan las preguntas. No es necesario. Las podemos ver todas. Ok. Vemos todos sus comentarios y decidimos intuitivamente. Bien. Vamos a ver, ¿a qué le vamos a contestar su pregunta? ¿A qué le vamos a contestar su pregunta? Bien. María Eugenia Verdugo, ¿qué tal? Bienvenida. Nos dice, ¿se volverá a comunicar conmigo? Bueno, eso siempre va a depender de su libre albedrío. Podemos ver una tendencia con el tarot. No, pero no sabemos realmente qué es lo que va a pasar. Porque si nuestro destino ya estuviera fijado, no tendríamos propósito de existencia. Bien. Entonces, todo depende de nuestro libre albedrío y del libre albedrío de esta persona. Pero veamos alguna tendencia para ti, María Eugenia. María Eugenia, quisiera saber si es que su persona especial se volverá a comunicar con ella. María Eugenia, ¿su persona especial se volverá a comunicar con María Eugenia? Bien. Por lo menos por ahora, el péndulo nos dice que sí. Vamos a mirar. Vamos a mirar un poco más de qué se trata eso para María Eugenia. Muchas gracias, chicos y chicas, guías espirituales, por estar acá. Recuerden, si es que no alcancé a contestar su pregunta, siempre pueden suscribirse al canal y darle a la campanita, porque así YouTube les notifica de cuando estemos haciendo otro interactivo y pueden participar. O, como siempre, también pueden hacer una donación y yo me aseguro de contestar su pregunta. Bien, durante el interactivo. Muchas gracias, chicos y chicas, por estar aquí. Bien. Vemos que todavía como que hay ciertos bloqueos. Sí, me da la impresión de que por lo menos se queda en silencio, pero como que lo ha meditado, ha meditado el hablarte. Pero no lo ha hecho. Todavía no. Por cierto, miedo, miedo, inseguridades. Pero siento con la carta de la justicia y luego el dos de copas que posiblemente sí va a haber esa comunicación. Pero tu persona todavía está pasando por alguna especie de periodo oscuro donde tiene que darse el espacio para reconectar con el amor, los sentimientos que tienen hacia ti, lo que han construido ustedes, por ejemplo. Por ejemplo, sí se ven las posibilidades, pero siento que todavía tu persona lo está pensando, lo está meditando, cariño. Bien, así que paciencia, pero teniendo un dos de copas en la lectura se puede ver optimista. Bien, esos serían los mensajes que tengo para ti, María Eugenia. Muchísimas gracias también por participar. Vamos a ir cerrando ya esta lectura. Muchas gracias a todos por estar acá. Saludamos a Carmen, Jimmy, Mariana, Amelia también. Muchísimas gracias, chicos y chicas. Ya vamos cerrando este interactivo. Ha sido un placer tenerlos acá. No se pierdan los próximos, así que suscríbanse al canal y le dan a la campanita. Así YouTube les notifica para que puedan volver a participar, ¿ok? Nos vamos a estar viendo pronto. Que tengan un maravilloso día. Un abrazo desde el alma. Namasté.